Nuestro rol hoy es acompañar, nosotros tuvimos una serie de reuniones con los vecinos de 25 de mayo y les planteamos nuestra decisión de acompañarlos en el reclamo que nos parece por demás justo. Lo que se está reclamando es que una obra que tiene un presupuesto de 4 millones de pesos votado, votado no más, adjudicado por la provincia de Buenos Aires, que comenzó allá por principios de 2013, pueda concluir. O sea, se está pidiendo que se concluya una obra que ya está aprobada y para la cual ya hubo fondos destinados. Además de eso, hay un expediente ingresado en el Consejo Deliberante requiriendo, por parte de los vecinos, requiriendo a los concejales que tomen cartas en el asunto. Y después todo el componente político que tiene la situación en el barrio. El presidente del Consejo Deliberante es del barrio, o es ex vecino del barrio, conoce perfectamente la situación del barrio. El intendente ha ido al barrio muchas veces a prometer la realización de la obra. Y bueno, hoy la idea es participar de la sesión, que va a estar difícil por lo que hemos visto, como hacen siempre en reuniones donde se va a votar alguna cosa controvertida, se ha llenado la barra y se ha trabado la puerta. Ahora si tienen algún momento que puedan filmar cómo está trabada la puerta. Hay dos muchachos que no dejan pasar a nadie. Yo pedí permiso, me dijeron que no había lugar porque le estaban guardando el lugar a sus compañeros que estaban afuera fumando, eso me dijeron. Así que la idea es que los vecinos también puedan conocer cuál es el funcionamiento de nuestras instituciones. Y hoy coincide, y esto es importante, hoy se va a votar probablemente la prórroga al contrato de la empresa La Perlita, sin ningún tipo de modificación al contrato, con lo cual no va a haber nuevos recorridos, no va a haber modificación, por ejemplo, en los colectivos, no va a haber colectivos de piso bajo, no va a haber un sistema de boleto combinado para los del norte y del sur, no va a haber ninguna modificación en un contrato con una empresa monopólica que opera desde hace muchísimo tiempo en nuestro distrito y que también forma parte del proceso de deterioro de nuestras calles. Digo, la calle La Madrid, que están reclamando de los vecinos, es transitada habitualmente por el 8 y el 14 y justamente el tránsito de los colectivos con lo que pesan ha contribuido a deteriorar la calle. El Estado no ha hecho absolutamente nada para arreglarlo y lo que hoy se está intentando solicitar es que los representantes de los vecinos, en el Consejo Deliberante, tomen en sus manos la posibilidad de reclamar. Bueno, si es Scioli el que tiene que poner el dinero, hace poquito estuvo Scioli en la Wuhan con Mariano Huesi, con el presidente del Consejo Deliberante, me imagino que habrán hablado de este tema. Y si no han hablado, que generen un documento oficial del Consejo Deliberante pidiéndole al gobernador que termine de otorgar el dinero que dicen que no otorgó en su totalidad. Nosotros vamos a hacer una presentación a través del diputado Ricardo Vago en la provincia de Buenos Aires, en la Cámara de Diputados, para que los diputados le pidan al gobernador que diga dónde está el dinero para la calle La Madrid. Esperamos realmente que los vecinos, que muchos no han participado nunca en una sesión del Consejo Deliberante, puedan ser atendidos de alguna manera o se pueda notar que han venido a una institución que debe representarlos a reclamar precisamente que los representen. La verdad que es lamentable que una vez más, ante la sola amenaza, si se quiere, de participación de los vecinos, lo viven como una amenaza a nuestros funcionarios, que los vecinos vayan a participar. Como por las redes sociales, muchos de los vecinos que están acá hoy dijeron vamos a ir al Consejo, rápidamente la gente del Consejo Deliberante orquestó lo que hace siempre, una cantidad enorme de gente dentro de la barra del Consejo que impide que cualquier vecino llegue. Lo curioso, hasta sillas hay adentro de la barra, cosa que los que venimos seguidos sabemos que no pasa nunca. Así que bueno, esperemos, quizás hasta alguno de los vecinos que esté ahí camine a diario por la calle La Madrid, o sea que el reclamo en realidad lo beneficiaría.